Buenas todos, estamos otro capítulo de Ibarra Exchange con Alejandro Ibarra, psicólogo clínico especializado en TOC y telesalud desde España, Sevilla, y mi persona Luigi Pesci Ibarra desde Nueva York, soy neurocientífico, y estamos continuando la segunda parte de un tema muy controversial, pero muy muy importante sobre todo en estos momentos, que es el trastorno excesivo compulsivo en adolescentes. Así que vamos un poco a hacer talk acerca del talk. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estuvo esta semana? ¿Qué tal, Luigi? Pues muy bien, muy bien. Vamos a hablar sobre TOC en adolescentes, que como tú has dicho es un tema muy importante, muy interesante, y un tema que la verdad que llama muchísimo la atención, sobre todo aquellos afectados que están en una edad entre los 12 y los 18 años. Así que este tipo de vídeos siempre ayuda, pues a toda la comunidad TOC y a la comunidad TOC en la parte de adolescentes, pues a, quieras o no, a identificarse con lo que nosotros hacemos y a buscar el tratamiento adecuado, ¿no? Que es parte de los objetivos dentro de nuestra consulta en 5 Alejandro Ibarra. La semana pasada terminamos hablando de los padres. Nos concentramos la semana pasada hablando de los adolescentes, de que muchos de ellos utilizan las redes sociales para buscar información. Hablamos de la mejor forma posible, por decirlo así, del Dr. Google, de cómo me acuerdo que dijiste muchísimo una frase que ayuda hasta que deja de ayudar, que es una de las cosas que puede jugar a favor o en contra. Vamos a enfocarnos hoy en una parte muy importante del trastorno asesivo-compulsivo entre los adolescentes, que es su entorno, es su familia, es su clase, sus amigos, su grupo social. Empecemos con los padres. Basado en tu experiencia en 5 Alejandro Ibarra, con los psicólogos que entrenas, con los psicólogos que trabajan contigo, a tus años de experiencia con todos los adolescentes, pre-pandemia y durante la pandemia, ¿sientes que los padres inconscientemente, y obviamente todo el mundo tiene las mejores intenciones para su hijo, los padres boicotean o ayudan? Bueno, definitivamente hay dos tipos de familias, las familias que colaboran y las familias que boicotean o sabotean, tanto el inicio de la terapia como comenzar terapia o como mantenerse dentro de la terapia, mantenerse dentro de las EPR, dentro de la exposición con prevención y respuesta, que más adelante hablaremos de eso seguramente. Entonces, siempre intentamos que el mensaje sea positivo dentro de una realidad, es decir, si nos centramos con las familias que ayudan, en lugar de las que sabotean, vamos a encontrar familias ahora durante la pandemia y después de la pandemia, pero ya esto yo insisto, no es pandemia, post-pandemia, pre-pandemia. 5 Alejandro Ibarra lleva funcionando muchos años y como lo dije en estos días y lo he dicho por activo y por pasivo, el primer Skype lo hice en el año 2009, es decir, ya es mucho tiempo haciendo teleterapia. ¿Qué ocurre? Que a medida que todo esto se ha ido desarrollando, los adolescentes también se han puesto más en contacto con nosotros dentro de la consulta. Han llamado o han escrito a través de correo electrónico o de los diferentes vídeos adolescentes de todas partes del mundo, con 14, con 16, 17, incluso 18 años, diciendo lo que usted dice en el vídeo es lo que a mí me ocurre. Esa obsesión con la orientación sexual o con dejar o no dejar a mi pareja o con hacer daño a otro o con ser un pederasta o un pedófilo, lo que usted comenta en el vídeo es justo lo que a mí me ocurre. Quiero que hable con mis padres para que le diga lo que a mí me ocurre y poder recibir la ayuda. Entonces, definitivamente, si nos encontramos con familias que ayudan, es decir, que colaboran, de alguna forma ese adolescente se va a poner en el camino correcto en el mejor tiempo posible y va a encontrar recuperación mucho antes que el adolescente que continúe dando vueltas. La verdad que es un problema con el que nos encontramos día tras día, adolescentes que de alguna forma siguen perdidos, ¿no? Perdidos en Google, perdidos en cualquier país porque no hay psicólogos especialistas. Es una realidad, es una dificultad con la que nos encontramos. O incluso, una vez que llaman a la consulta, no tienen esa colaboración necesaria de los padres. No es todos los casos. Hay adolescentes que sí cuentan con esa colaboración y hay otros que no cuentan tanto con la colaboración. Pero sí es verdad que si la familia ayuda, en lugar de sabotear, en lugar de boicotear, por supuesto, el final de toda esta historia y de todo el proceso de terapéutica es mucho más positivo. Para muchos padres que su hijo tenga trastorno asesivo compulsivo, es que ya de por sí el nombre cuando hablamos de un diagnóstico, ya de por sí a la mente distraída, a la mente inconsciente, a la parte subcortical le tira en el cerebro diciendo algo que está malo, que necesita arreglo. Y lo más triste que puede causar a nivel de los padres es una gran culpa. Fue por mí, fue por... Yo tuve algo que hacer ya, como explicamos la semana pasada, el cerebro de los adolescentes con todos los cambios cambia drásticamente de un día a otro. Y el TOC puede... O sea, los síntomas no solo son egodistóricos, pero vienen progresivamente rápidos. De un lunes a un viernes, la diferencia es. Mi pregunta es acerca de la... Cuando los padres, la menor parte que boicotea sin querer, ¿ok? Porque es nuevo o porque suscree quizás alguna que otra creencia preconcibida, incluye, ¿ellos están conscientes de que están boicoteando? Ellos están... ¿El psicólogo puede decirles y quizás no traerlos, hacer una terapia aparte con ellos, pero tener una conversación y decirles, siento que las cosas que estás haciendo nos están ayudando? ¿Tú tienes la libertad de hacer eso y los padres son conscientes de que están boicoteando? Sí, definitivamente. Es una muy buena pregunta porque volvemos a lo mismo. El tema de TOC y familia y TOC en adolescente, pues, da muchísimo, ¿no? Tiene muchísima información. Y eso definitivamente, lo que tú comentas, se llama misconception, que es una idea errónea, es una idea equivocada de lo que ocurre con el trastorno obsesivo-compulsivo. Es verdad que la culpa está muy presente, tanto en el afectado como en la familia. Pero también es cierto que cuando a un adolescente le damos el diagnóstico, sufres o tienes trastorno obsesivo-compulsivo de tipo puro, y se llama de esta forma, es un gran alivio para el adolescente y para los padres, porque por primera vez, desde que la persona, el adolescente es víctima presa del trastorno obsesivo-compulsivo, se le ha puesto nombre a esto. Es decir, es un alivio, lejos del estigma que también tenemos los psicólogos que cargan con nosotros y que muchas veces nos enseñan erróneamente no estigmatizar, no etiquetar, no decir esto. No, es un error. O sea, si la persona sufre trastorno obsesivo-compulsivo, sufre TOC y es un alivio porque sabemos a lo que nos enfrentamos, sabemos lo que hay que hacer, sabemos el camino que hay que correr y lo más importante, sabemos cómo solucionar el problema. El tratamiento eficaz de primera elección. Por lo tanto, lejos de crear ese estigma de que no le digas o no etiquetes, no, vamos a darle un diagnóstico, no es etiquetar, es darle un diagnóstico certero, un diagnóstico acertado. Vamos a informar al familiar, al adolescente, al padre, la madre, y que venga a la consulta, o en este caso se conecte vía Skype, los últimos 10, 15 minutos o una sesión si es necesario, para informarle acerca del TOC de su hijo. Y lo más importante, Luigi, acerca de las estrategias, herramientas, recursos y el tratamiento, pautas que hay que hacer en casa o fuera de casa para ayudar como único objetivo a que el afectado se recupere de la mejor forma posible y en el menor tiempo posible. Ese es el objetivo. Por lo tanto, una vez más, es informar, es crear conciencia, es propagar la información para que llegue a la mayor cantidad posible el afectado, en este caso el adolescente, se siente identificado, acuda al tratamiento adecuado con la ayuda de los padres y que los padres, en este caso, tengan la información necesaria para poder ayudar a su hijo a recuperarse, que es el objetivo final de todo esto. Siguiendo con el objetivo final de la información de la psicoeducación, hablemos de los adolescentes que están entrando en la plena edad de la adolescencia, 12 años, no tengan ni siquiera, no sepan quizás la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. Independientemente, un psicólogo no tiene una varita mágica de Harry Potter para curar, ¿ok? Se supone que hace la terapia cognitiva-conductual para enseñarle a la persona, en este caso al adolescente, las herramientas necesarias para que ellos puedan ser exitosos, no solo overcoming, superando los síndomas de su trastorno, pero llevándolos a su ambiente y usando esas herramientas para hacerlas más fuertes, lo que se llama Translational Skills, usando esas herramientas que aprenden en consulta contigo para ser mejor. Entonces, así como cuando hablamos de los medicamentos, la terapia que tú propones, la terapia que usas, no solo arregla, sino hace al adolescente más fuerte, hace al adolescente más altamente cognitivo y capaz de utilizar las herramientas que les enseñas de cómo lidiar con el estrés, con la ansiedad, con los pensamientos disruptivos, para, de vuelta a la escuela, el deporte, la música, estar con su entorno social, su entorno familiar, y tiene más habilidades. ¿Dirías que eso es cierto, que la terapia te hace más fuerte? Definitivamente, no es que la terapia te hace más fuerte como tal. La terapia de exposición con prevención y respuesta definitivamente no solamente cambia la forma como tú interpretas el pensamiento, cómo llega a la mente el pensamiento y fluye, cómo no le das una respuesta, que en este caso sería la convulsión del pensamiento, sino que cambia incluso la forma como tú reaccionas al pensamiento, al mundo, a lo que te rodea y absolutamente todo. Es decir, la terapia de exposición con prevención de respuesta. Y una vez que la persona recorre el camino de recuperación, definitivamente cuando termina el proceso es otra. ¿En qué sentido? En que por supuesto tiene más habilidades, tiene más herramientas, recursos para gestionar adecuadamente su mente, para recuperar los sueños que esa persona, por culpa en este caso, de los síntomas TOC no ha podido realizar y definitivamente hace cambios a nivel biológico, a nivel neuronal y a nivel conductual. Nosotros en 5 Alejandro Ibarra, como psicólogos especializados en TOC, nos centramos en la parte conductual, apoyados siempre en este caso con psiquiatras de confianza, especialistas siempre en trastorno obsesivo-concursivo, para que paute la medicación en caso de que para algunos afectados haga falta esa medicación. Pero lo más importante es eso, es que la terapia de posición con prevención de respuesta crea cambios desde todo punto de vista en el afectado. Entonces, cuando nos llama por teléfono un chico, por ejemplo, de 12 años, que normalmente llama el padre o representante o familiar para informarse de la consulta, le damos toda la información necesaria y ellos van viendo a medida que van progresando, a medida que van avanzando en ese proceso de recuperación, cómo el chico o la chica hacía cosas que no era capaz de hacer por culpa de los síntomas TOC. No se relacionaba socialmente, había dejado los estudios, no sonreían, básicamente, por los síntomas TOC y por el cuadro depresivo en el cual se encontraba. Cualquier tarea del colegio, escuela, instituto, era mucho tiempo, porque necesitan muchos coros muchas veces para acabar o terminar tareas porque tienen síntomas de comprobación o de superficie osomágico. El TOC es severo en cuanto a consecuencias, sea el tipo que sea. Claro, en algunos casos va a afectar más unas áreas que otras, pero por ejemplo, el área académica en la mayoría está muy afectada. Claro, si sufres TOC supersticioso con las palabras, pues leer un texto va a suponer un mundo, va a tardar mucho en hacerlo, igual que si fuera comprobación. Pero independientemente de cada caso, independientemente de la temática o del tipo de TOC, lo más importante, una vez más, buscar la solución al problema y crear conciencia para brindar un mensaje de esperanza, un mensaje motivador, un mensaje de positivismo real, que es importante. Positivismo real, es decir, no es que te vas a recuperar porque hacemos magia. No, te vas a recuperar porque hay un camino que recorrer. Sabemos cómo recorrerlo, sabemos cómo ayudarte a recorrerlo. Y si tú estás dispuesto, implicado, comprometido, con ganas, con motivación, vas a poder recuperarte. Y ese es el mensaje que siempre nos gusta transmitir, mi equipo y yo, dentro de 5 Alejandro Iván. Ya con la llamada que el adolescente o el padre hace, ya sientes un nivel de comprometimiento y de voluntad a querer mejorar. Antes de hablar del EPR, quería hacerte una pequeña pregunta. Me da mucha curiosidad, y siento que los videntes también, de cómo son esas primeras llamadas cuando el adolescente llama. ¿Cómo explican ellos lo que le están pasando? ¿Qué tanto las palabras, laberinto, me siento atrapado, cárcel psicológica, no entiendo lo que me está pasando, pierdo el control? ¿Qué tanto escuchas esas palabras, esas frases que te llegan y dices, esto es top, de tal cosa, esto no es top, esto es casi top? Sí, definitivamente hay algo que venimos haciendo en 5 Alejandro Ibarra desde hace ya varios años, de forma muy frecuente, muy consistente, muy dinámica y muy comprometida con la comunidad top, y es los vídeos. Los vídeos han acercado a muchísimas familias y afectados a encontrar la solución al problema y afectados que no sabían lo que les ocurría, o que tenían un diagnóstico erróneo, como trastorno de ansiedad generalizada, o tu cuadro es un cuadro ansioso-depresivo, y hasta ahí nadie, no le decían nada más, que cuando han visto los vídeos, definitivamente han llamado, se han sentido identificados con uno en concreto, me he sentido identificado con tu vídeo de top de pederatio pedofilia, es decir, ellos han venido prácticamente con el diagnóstico que ningún otro terapeuta lo ha hecho, porque el contenido de ese vídeo se ajusta a lo que por la mente del afectado pasa. Entonces, claro, cuando llaman, llaman ya, mira, mi hijo sufre top, por lo que tú dices en los vídeos, y tiene pensamientos intrusivos de este tipo. Por lo tanto, quiero cita para iniciar o comenzar el tratamiento. Le han dicho que es un cuadro ansioso-depresivo, lo han visto 5, 6, 7, 8 psicólogos, 4, 5, 6 psiquiatras, y ninguno le ha dicho lo que tiene o lo que le ocurre. En el mejor de los casos, uno le ha dicho que es top, pero no le ha dicho el tipo y tampoco ha hecho exposición con prevención y respuesta. Normalmente utilizan técnicas potencialmente dañinas o ineficaces como relajación muscular o reestructuración cognitiva, o hipnosis, o cualquier otro tipo de técnica que definitivamente no funciona y no ayuda ni al control ni a reducción de los síntomas top. Por lo tanto, claro, cuando llaman es un alivio, primero encontrar una persona, y en este caso mi equipo también, que está muy comprometido con toda la causa y con todo lo que nosotros hacemos, encontrar una persona que le ponga nombre o apellido a lo que tú tienes tan claro, tan claro, porque hablamos, si tú te das cuenta, hablamos un lenguaje técnico pero sencillo al mismo tiempo, es decir, pensamientos intrusivos son pensamientos intrusivos, y una idea de pedofilia es una idea de pedofilia. Entonces, sin tanto tecnicismo, casi describiendo de una forma como si fuera una radiografía lo que pasa por la mente de la persona, lo que sufre, el malestar que le genera, las convulsiones que hace, las áreas de funcionalidad que están afectadas. Entonces, claro, la persona obviamente se siente muy identificada y dice, por primera vez llamo a un sitio donde comprenden lo que me ocurre, me identifico con lo que están comentándome y creo que van a poder ayudarme porque tienen muy claro lo que a mí me ocurre. Entonces, eso definitivamente ha sido una labor, por supuesto, de muchísimo trabajo, de muchísima formación, de muchísimas horas de estudio, de muchísimos días de consulta que seguimos haciendo día tras día, y de compromiso con la comunidad. Pero sobre todo querer aportar algo, Luigi, que es importante, querer ayudar a mucha gente al solucionar el problema y a lograr esa recuperación, porque una persona que tenga 12, 15, pero da igual, 20, 30, 50 años, como nos llaman día tras día, también puede recuperarse. Esto es un mito también, es que esto es para toda la vida, es que tomas de una medicación y simplemente, pues ya prácticamente ve la vida pasar. No, esto puede cambiar. Esto con la terapia de exposición con prevención y respuesta, por supuesto, le puedes dar un giro radical a tu vida. Ahora, también necesitamos algo muy importante de tu parte, que es implicación y ganas de querer hacerlo, seguir a cabo todas las pautas que te proponemos y que te vamos a ayudar también a hacer todo ese trabajo para poder conseguirlo. Estoy convencido de que los adolescentes impresionan mucho más de lo que creemos y son capaces de pasar por la terapia. Estuve hablando esta semana con uno de mis profesores neurocientíficos que no entendía, ella decía, no entiendo cómo una terapia cognitivo-conductual, que como el EPR que se hace en los adultos, puede tener cambios en los adolescentes, ya que el cerebro del adolescente es otro cerebro. Hay muchísima más plasticidad, hay muchísima más activación neuronal y la parte prefrontal está menos desarrollada. Entonces tienes más cambios, pero la parte que necesitas, la Corte Suprema de Justicia del cerebro, la Corte Prefrontal, no está completamente desarrollada. Yo le respondí diciendo, algunas terapias como el EPR son tan fuertes que logran atravesar y hacer más cambios a la plasticidad y la parte de la Nature vs Nurture, la parte de la naturaleza, es más fuerte que la parte genética. Diciendo eso, ¿cómo ves tú el EPR en los adolescentes? ¿En comparación con los adultos? ¿Mejoran más rápido? ¿Les gusta más la terapia? ¿Las encuentran más interesantes, más divertidas? ¿Las encuentran más difícil debido a que es algo que nunca han hecho y nunca han escuchado que la gente hace? ¿O al mismo tiempo les parece más interesante porque es parecido a lo que uno ve en las películas de cómo a veces tratan a los pacientes? ¿Cómo ha sido tu experiencia con el EPR en los adolescentes? Sí, mira, definitivamente cuando el adolescente llega a la consulta, igual que los adultos ocurre, lo que más que querer saber cómo es la terapia o características de la terapia, quieren ver el beneficio que le brinda la terapia. Si tú me dices a mí que voy a hacer algo que me va a ayudar a solucionar el problema, yo lo voy a hacer porque yo lo que quiero es quitar de mi mente estos pensamientos. Entonces, nuestra experiencia nos dice que en adolescentes, pero insisto, cada caso en un mundo, en adolescentes muchas veces los procesos terapéuticos son más rápidos porque los esquemas cognitivos están menos afianzados. Si un adolescente empieza los primeros síntomas TOC con 8 años y llega a la consulta con 12, ha tenido 4 años de evolución. Si un adulto llega a la consulta con 35 y sus síntomas TOC han empezado con 12, pues tiene una mayor evolución. La evolución de ese trastorno y los síntomas desde que empieza el primer síntoma hasta que llega a la consulta, que es la evolución, es más larga. Pero la recuperación es posible para uno y para otro. No depende de la evolución, no depende de si es un TOC leve moderado o severo, no depende del tipo de TOC. Lo que depende es de las ganas y el compromiso que la persona tenga para recuperarse y por supuesto de emplear el tratamiento adecuado en ese afectado, sea niño, adolescente, adulto o tenga la edad que tenga. Y eso es muy importante porque muchas veces hay mitos acerca de esto. Es que como es adolescente se recupera más rápido. No, hay adolescentes que pueden tardar más porque trabajan menos en terapia y hay adultos que se pueden recuperar más rápido porque son muy trabajadores dentro de terapia. Tienen muy alto el compromiso, la implicación, llevar a cabo la EPR semanal o dos veces en semana con tu terapeuta. Luego en casa se exponen diariamente. Pues obviamente se va a recuperar más rápido. Entonces la EPR funciona porque es trabajo de fondo. Es decir, es cambio conductual. Pero es cambio conductual porque la persona trabaja. Es exactamente que ir al gimnasio. Si trabaja, vas a bajar, por ejemplo, a perder 5, 7, 8 kilos, lo que tú te propongas. O todo lo contrario. Vas a desarrollar masa muscular y vas a tener un nivel de grasa bajo u óptimo. ¿De qué depende? Sí, por un lado depende de tus características, de tu condición genética, de varios aspectos. Pero al fin y al cabo el trabajo es lo que te va a marcar la diferencia. Esto es exactamente igual. Y dependiendo del trabajo, el adolescente se puede recuperar más o menos rápido. Lo que sí en nuestra experiencia hemos visto adolescentes que tienen muchas ganas de recuperarse, los procesos terapéuticos han sido relativamente cortos. 5, 6 meses, 8 meses, un año. Pero volvemos a lo mismo. Cada uno es un mundo. Entonces el que se recupera 5 meses ve el testimonio, uno que se recupera en año y medio, es que yo me recupero en año y medio y no en 5 meses. Da igual. Da igual. Cada caso es un mundo y cada estado lleva un ritmo de recuperación. No es bueno las comparativas. En cuanto a si me recupero más rápido o más lento, sigue tu ritmo, porque cada afectado lleva su ritmo, trabaja fuerte día tras día, en tu proceso, sin compararte con otro y poco a poco tu recuperación llegará. Ese es el objetivo. debido a la disposición genética y a la parte neuronal, eso explica la variabilidad de por qué es en los adolescentes. Porque algunos se recuperan en 5 meses, otros en un año. Eso explica perfectamente. Déjame hacerte dos últimas preguntas rápido. Antes de, dijiste, cada caso es un mundo. También dijiste que el EPR es como ir al gimnasio. Yo sugeriría que es hasta mejor que ir al gimnasio porque no te despiertas el otro día con los dolores musculares de haber hecho ejercicio por primera vez en mucho tiempo. No que me esté pasando. Pero hay algo que has dicho tú de cada caso es un mundo y de un pensamiento disruptivo de la orientación sexual o de la pedofilia que en los adolescentes, me imagino los padres diciéndoles es una fase y hasta menospreciando, no tomando en serio. Háblanos un poquito más acerca de ese ejemplo, de un adolescente que tenga pensamientos obsesivos de orientación sexual que no es que estén bueno, por decirlo así, están usando bastante parte de su día buscando respuestas de su orientación sexual. ¿Ok? No es que están obsesionados con su orientación sexual, pero están obsesionados con entender cuál es su orientación sexual o de por qué. Sí, eso es una muy buena pregunta y definitivamente una pregunta muy controversial en todas las consultas especializadas en TOC con respecto al TOC de homosexualidad o el TOC de orientación sexual porque en esa época, en esa parte de la adolescencia, de la vida, aunque alguna persona que no sufra síntomas TOC puede tener algunas dificultades o dudas con respecto a su orientación sexual, será que me gustan los hombres, las mujeres, eso hace que se crea un estigma muy alto con respecto al TOC y cuando yo digo TOC es TOC es porque el nivel de malestar que genera los síntomas de ¿será que soy gay? ¿será que soy lesbiana? ¿me gustan los hombres? ¿me gustan las mujeres? Y luego, duración, intensidad y frecuencia, tiempo que dura el pensamiento en la mente, nivel de malestar que genera y el número de veces con la cantidad de veces que llega a lo largo del día es lo que va a diferenciar si es un TOC de homosexualidad o de orientación sexual o cualquier otro tipo de TOC o algo relacionado a la propia orientación sexual que el chico está o chica está confundido o confundida con su orientación sexual en ese momento entonces así como siempre digo a nuestra consulta no llega un pedófilo porque quiere recuperarse no llega un afectado que sufre un TOC de pedofilia que quiere recuperarse al igual que a la consulta no llega a asesinos en serie porque no llega a la consulta sino que llega un afectado con TOC de daño que quiere recuperarse no llega a afectados que tengan un problema en su orientación sexual llegan personas o afectados en este caso que tienen un TOC de homosexualidad y no quieren tenerlo porque les da miedo tener en este caso el síntoma que es el pensamiento les angustia les aterra la idea les da miedo y nosotros atendemos al afectado con TOC sea de homosexualidad o cualquier tipo de TOC para ayudarlo en su proceso de recuperación entonces definitivamente la persona identifica los síntomas porque también la idea es egoística va en contra de su moralidad de sus principios de lo que él quiere de lo que él siente por lo tanto se hace un diagnóstico entonces pero sí es una edad un poco confusa para ellos en cuanto a qué me está ocurriendo pero ojo con esto porque no solamente ocurre en los adolescentes con el TOC de orientación sexual también ocurre en los adultos yo no quiero ser un asesino y no paran de llegarme ideas a mi mente de hacer daño a alguien y matar es decir los síntomas hacen que la persona sufra y por eso que el TOC crea tantísima la calidad de vida se ve muy disminuida muy afectada tantísimas áreas de funcionalidad muy deterioradas es decir la persona sufre desde que abre los ojos hasta que se acuesta pero en este caso la orientación TOC de orientación sexual o de pedofilia es simplemente el tema en el laberinto que se encuentra en las personas como que el color del laberinto que pasa en estos casos desafortunadamente a ser con la orientación sexual con pensamientos de pedofilia con pensamientos obsesivos de querer asesinar a alguien no quiere decir que van a realizar esa acción efectivamente así es y la última pregunta que te tenía es a nivel de adolescente hablamos de la familia que hay del círculo de amistad que hay de la parte social de los adolescentes ellos te dicen que les comunican lo que les está pasando a sus amigos sienten estigma en la escuela es algo que se quedan privados o se convierten en líderes de opinión y pensamiento en el que pueden hasta promover la calidad de vida y la psicoeducación desde a sus colegas desde una etapa muy joven ¿cuál es la siguiente experiencia? muy buena pregunta te respondo muy brevemente Luigi con respecto a la parte social el adolescente sufre en silencio muy difícil comparta sus síntomas más allá de su padre madre o hermano cuando ya van creciendo cuando van desarrollándose que ya han pasado de un test temprano y se han recuperado a veces y afortunadamente nos encontramos con portavoces con advocates de trastorno obsesivo compulsivo portavoces que ayudan a otras personas a recuperarse ojalá cada afectado que se recupera fuera un portavoz fuera un líder de opinión fuera un portavoz de el trastorno obsesivo compulsivo porque el estigma se reduciría y la recuperación llegaría muchísima más gente el problema es que la persona que sufre una vez que se recupera no quiere saber nada de esto es decir quiere pasar página quiere olvidarse de esto y normalmente no comparte esa información a excepción de casos muy puntuales en 5 Alejandro Ibarra nos hemos encontrado con algunas alegrías de afectados que han estado con nosotros y luego se han convertido en portavoces del trastorno obsesivo compulsivo en Estados Unidos también y eso la verdad que es de agradecer pero no todos son bueno son capaces o quieren definitivamente compartir su historia compartir un testimonio hacer un vídeo para ayudar a otros pero no todo el mundo tiene ese nivel de compromiso o quiere de alguna forma dar la cara para poder ayudar a otros pero bueno nos quedamos con la parte positiva cada vez hay más portavoces y cada vez hay más gente que ayuda a otros afectados pero la parte social ellos suelen ocultarlo por vergüenza por estigma y bueno pues es un área que también luchamos día tras día y porque es condición humana de nadie quiere volver hacia atrás al laberinto nadie quiere el que sale de la cárcel no mira hacia atrás no quiere saber nada y por el miedo de que quizás saber de eso puede ocurrir una recaída que no es así que no es lo que sucede pero seguiremos hablando más de esto la próxima semana muchísimas gracias a Alejandro Ibarra desde España Sevilla por otro capítulo de Barra Exchange aquí Luis de Nueva York agradezco mucho su tiempo y la información gracias Luis un placer nos vemos pronto bye bye tengan una buena semana chao gracias